Y estamos con la doctora Noelia Ritondale, cardióloga. Vamos a hablar hoy de síndrome metabólico. ¿Qué tal Noelia, cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Claudio. Gusto. Bueno, vamos a intentar explicar este fenómeno, este síndrome que involucra un grupo de síntomas o patologías. ¿Cómo lo podríamos definir? El síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas que abarca tanto a hombres como a mujeres por igual, donde hay una más predisposición a veces en las mujeres y tiene que ver con estas cuestiones de donde a veces uno no le da mucha importancia que es o hipertenso o tiene diabetes o resistencia de insulina o tiene colesterol y lo toma como algo muy banal, como que es solamente eso y si vamos sumando cada una de estas cositas, genera lo que se llama el síndrome metabólico y aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular. Para definirlo bien, el síndrome metabólico es un paciente que tiene una obesidad central, que tiene grasa abdominal, tiene hipertensión, tiene dislipemia, tiene resistencia a la insulina y tiene los valores del colesterol también bastante elevados, principalmente lo del colesterol total, con disminución del colesterol bueno y aumento del colesterol malo y los triglicéridos. Todo este síndrome metabólico es importante porque genera un estado de inflamación en el cuerpo, que eso hace predisponente a un montón de otras patologías que se asocian a esto y mejorando el síndrome metabólico, es decir, cada una de estas aristas que tiene el paciente mejora no solamente su estado cardiovascular, sino las diferentes patologías. En la próxima plaquita vamos a ver cómo se define bien todos los valores que uno busca en el consultorio, en donde vamos a tratar de que el paciente tenga o que se acerque a los valores deseados que uno busca, dependiendo también de la raza y el sexo del paciente, vamos a tener unos valores. Y uno de los que más profundiza en el consultorio es el cambio de hábito en el paciente, el cambio en la alimentación, el cambio en la actividad física, el que el paciente haga conciencia que a veces con unos pequeños cambios mejora su estado metabólico y no lo hace predisponer a diferentes patologías como vamos a ver en la próxima placa. Es muy frecuente en las mujeres la resistencia a la insulina cuando la mujer está en edad fértil y tiene problemas, por ejemplo, para quedar embarazada uno de los mayores obstáculos que a veces se encuentra es el síndrome ovario poliquístico que da resistencia a la insulina y predispone a un síndrome metabólico en la paciente. Otros factores que pueden haber, que podemos encontrar en pacientes, por ejemplo, con amnias de sueño, que también lo podemos ver, pacientes con algunos tipos de cáncer y algunas otras enfermedades que también van a ayudar a mejorar todo este estado metabólico responde muy bien en el paciente y ayuda a su enfermedad. Hay muchísimos tratamientos en los cuales podemos acercarlo al paciente para ayudarlo a mejorar su estado metabólico desde el punto de vista cardiovascular donde uno va a hacer hincapié principalmente en el control de los lípidos, con la alimentación, con el ejercicio. Hay distintas drogas que uno también puede utilizar para el control de los lípidos, también drogas para el metabolismo, para ayudar al descenso de peso. Hay un montón de fármacos que están saliendo nuevamente que no solamente mejoran los estados de glicemia del paciente y la resistencia a la insulina, sino que también actúan en el centro de la saciedad, en el metabolismo y ayudan a que el paciente baje de peso y al bajar de peso el paciente también va a disminuir el riesgo cardiovascular. Es una de las cosas que uno prioriza, además de todos los estudios que uno le hace para evaluar su estado arterial y metabólico en el paciente. Hay opciones para que el paciente esté bien, nada más que hay que consultar y prevenir, obviamente. ¿Y cuál es el desencadenante de este conjunto de patologías? Podríamos decir la obesidad, pero no todos los obesos sufren síndrome metabólico. Exactamente, no todos los obesos. El tema es que si uno va juntando, esto hace que el paciente tenga más predisposición hacer un infarto agudo de miocardio, un ACV que altere, que haga un edema agudo de pulmón, que la lleve a la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, hay pacientes diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca porque la diabetes se lo produce y también por afectación de las arterias. Afecta las arterias de todo el organismo por este estado inflamatorio. Entonces, lo que uno busca también es disminuir la inflamación con este juego hormonal que se genera con la obesidad, con la resistencia a la insulina, que va a afectar los lipios. Entonces, mejorando cada una de estas aristas, el paciente mejora su riesgo cardiovascular y por ende su mortalidad. El pronóstico, salvo en casos como veíamos en la plaquita, casos de demencia o dependerá del tipo de cáncer, el pronóstico en general es bueno. Es bueno si el paciente mejora y se adhiere al tratamiento. Sí, no es una enfermedad de la cual el paciente lo puede llegar a tener alguna consecuencia letal. pero si el paciente se deja estar, deja al libre albedrío todas estas aristas peligrosas como yo le digo y no se trata, cada una de ellas sí individual y colectivamente generan este daño cardiovascular y puede producir un evento. Eso sí. Bueno, Noelia, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estoy en el sanatorio de la mujer, en el sanatorio plaza y en mi consultorio privado que está en la calle, en Echesortu, en la calle Alsina, 1725. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a vos. Nosotros seguimos con más Terevida.